Buenas tardes, padre, Jorge, ¿cómo está? Estoy feo, pero con alzacuello gris. Está bien, padre, estamos igual, no se preocupe. No, tú no traes alzacuello, traes el... Ah, traigo el dureboca. Sí, ¿cómo está, padre? Ya estamos al aire, bienvenido. Ah, ya estamos con la vida interrugada y media hambre. No, no, no ha dicho nada. Más que trae el... ¿Cómo dijo zapacuello? Muy bien. Me da mucho gusto saludarte, mi querida Margarita. Igualmente, padre. Agradeciendo a todos nuestros radiovidentes que nos permiten entrar a sus hogares. Recuerden que no solamente por radio, sino por Facebook, en Unidos por Cristo y María Oficial. Que, Margarita, vas a estar leyendo en tu pantalla de Facebook todos los comentarios y preguntas y no omiten ninguna, porque luego se nos enojan, ¿ok? Sí, claro que no. Todas, todas, todas. Y oí que María Portillo se estaba riendo, ¿verdad? Así que seguramente... Somos inseparables, Margarita y yo. Somos inseparables, Margarita y yo. Así como usted tiene su favorito, Chavita, yo tengo mi favorita también. No, también ella es mi favorita. Ah, yo también. Ah, bueno, gracias, Paco. Sí, coincidimos. Aunque ahora no me peiné, pero bueno, está bien. No, tú no, María Portillo. No, pues, padre. No, así como que te quiero. Más o menos, pero mi consentimiento es también Portillo. Lo bueno es que es claridoso. No me hagas reír, padre. No me hagas reír. Es decir, como que no me eres indiferente. Hasta ahí se me hagas reír. No, va a ver, va a ver. Yo también voy a aprender como Mari y va a ver que yo también voy a hacer. Hay una, digo, hay un grupo musical argentino. Ya han muerto algunos de ellos, pero continúa el grupo. Se llama Les Luthiers. Les Luthiers. Se lo recomiendo, está en YouTube. Véanlo. Les Luthiers. Se van a atacar de risa porque son unos genios musicales, pero presentan una comicidad tremenda. Entonces, hay una canción que dice Te amo y empiezan a cantar. Es tipo como, esa canción es tipo como los tríos. Y entonces dice Te amo, te adoro. En realidad, te estimo bastante. Es paseadísima la canción. Vale la pena que la oigan. Es Les Luthiers. Bueno, hoy estamos, tú sabes qué celebramos hoy. Pues, hoy es primero de junio. Es cumpleaños de mi hermano, padre, pero de ahí, no sé, dígame. Es el hermano de Margarita, pues. Es cumpleaños de mi hermano. Zapo Verde, eres tú. Zapo Verde, eres tú. De cuatro años. Zapo Verde, hermano de Margarita. Zapo Verde, eres tú. Está bueno. Tan, tan. Qué bonito cantamos, ¿verdad? Gracias, padre. Este, y además de eso, hoy está cumpliendo 30 años de matrimonio, Beatriz. Y Abel Samarripa. Así que, felicidades a Abel y un monumento a Beatriz por aguantar tantos años a Abel. Así es. Abel, que es un gran amigo mío. Bueno, los quiero mucho a esa familia. Allá de Tres, él era el entrenador de los acuólitos. Me los traía, pero firmes y muy bien ordenaditos. Muy bien. Así que, un cariño muy grande que le tengo a todos nuestros radioescuchas que nos están oyendo. En Tres y allí voy a ir a celebrar misa el día 14 de junio a la una y media de la tarde, domingo 14 de junio, a la una y media de la tarde, en el Centro de la Sagrada Familia. Así que pasen la bolsa y nos veremos. Entonces, estábamos, además de celebrar el cumpleaños del hermano de Margarita y además de celebrar a Abel Samarripa y a Beatriz por sus 30 años de casados, estamos celebrando a San Justino Mártir. San Justino, que nació en la capital de Palestina en ese entonces, en el año 100, y que nació de unos papás paganos, pero él estaba interesado en el estoicismo y en diferentes prácticas filosóficas. Entonces, él le interesaba conocer una respuesta y se dice que caminando por la playa se encontró a un viejo que le dice, mira, si quieres conocer realmente las respuestas, conoce el cristianismo, que es la fe verdadera. Y entonces se interesó por conocer las sagradas escrituras y se fue involucrando y se dio cuenta realmente de tanta sabiduría y que daba respuestas a la vida de él. Entonces conoció a los cristianos y él, antes de su conversión, le admiraba cómo los cristianos estaban dispuestos a dar la vida antes que renunciar su fe. Entonces decían, ese Cristo debe de ser alguien realmente importante. Y entonces, al conocer a Cristo, pues empezó a, nunca se hizo sacerdote, pero es uno de los grandes teólogos y escribió muchos tratados de apologética, es decir, de defensa de la fe y de, describe cómo era la vida en el siglo II del cristianismo, cómo se celebraba la Eucaristía, los bautizos, los sacramentos, como algo importantísimo. Y finalmente él fue condenado a muerte y decapitado. Así que hoy estamos celebrando a San Justino, un gran ejemplo de hombre, ok, que buscando la verdad, encontró a Dios. Muy bien, mi querida Margarita, cuéntame, ya nos llegaron llamadas por teléfono, preguntas, chismes, comentarios, aclaraciones, quejas o qué sé yo. Todavía no, padre, pero tenemos una pregunta muy interesante. Vos pregúntame. Yo le pregunto, dice, ok, esto es algo que está pasando ahorita, un muchacho tuvo un accidente y ahorita está en coma, entonces, ese muchacho nunca ha sido bautizado, y una persona le sugirió que le dieran los santos folios, la mamá es católica y el papá es protestante, entonces, ¿qué recomienda usted, o sea, si se puede dar los santos folios y el muchacho nunca lo bautizado? No, no, la unción de los enfermos es para quienes han sido bautizados. En este caso, lo que se puede hacer es bautizarlo, bautizarlo de emergencia, y una vez que se recupere, en que salga de coma y que se le explique, oye, estabas en peligro y quisimos prepararte para el cielo, y por eso te bautizamos, pero si tú quieres confirmar tu fe, vamos a hablar con el párroco y que complete el rito del bautismo, la recepción de un ya bautizado dentro de la fe católica, y que se prepare para recibir los demás sacramentos, pero en este caso lo que se puede hacer es bautizarle, bautizarle a todos los pecados, ¿ok? Sí, pero es condicional, es condicional en el sentido en que la persona que lo bautice no tiene que ser un sacerdote, puede ser un sacerdote, pero no necesariamente en un bautismo de emergencia, cualquier persona puede tomar agua limpia, aunque no esté bendita, y derramar agua, no necesariamente empaparlo, pero tres veces yo te bautizo con el nombre de fulano de tal, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. De esa manera quedó bautizado de una manera de emergencia, ya cuando se recupere y si es su voluntad, entonces se complete el rito del bautismo, y se le recibe dentro de la fe católica, ¿ok? Ok, la siguiente pregunta, bueno, dice Pedro y Toña Estrado, dice, gracias Padre por su tiempo para este programa. Gracias Pedro. Dice, pregunta, ¿por qué les cuesta tanto contestar cuando les preguntan sobre el celibato? Si Cristo dijo que había gente que por amor al reino de Dios no se casan, también dijo que hay personas que no nacen para el matrimonio, ¿cuál es su opinión, Padre, sobre esto? Bueno, yo siempre he dicho que mi vocación no era el celibato, ahora sí, doy gracias a Dios de que soy celibato, pero a mí me hubiera gustado casarme, tener hijos, tener una esposa, me hubiera gustado, sin embargo, no me engañaron, es decir, no me dijeron, ordenate y luego van a quitar el celibato, ¿no? No era opcional, es decir, la vocación es al sacerdocio, no al celibato, pero es como tú, Margarita, que seguramente hay hombres muy guapos que te gustan más que tu marido, pero no se lo dices, obviamente, pero por ejemplo, ves a Brad Pitt o ves a algún hombre guapo, te brinca el corazoncito y dices, ay, qué desperdicio, lo que tengo en mi casa es, no, digo, este, pero, digo, realmente, y a lo mejor eres muy guapa, eres muy bonita y seguramente tuviste un montón de pretendientes, pero de todos ellos elegiste a uno que sería tu esposo y entonces a los demás lo rechazaste y seguramente que cuando vas con tu marido de brazo, algunos te chiflan o te chulean y si tu marido es un hombre inteligente, podrás sentirse muy orgulloso de decir, ya ven, ustedes la chulean y sin embargo ella me prefirió a mí. Qué bonito, ¿no? Y yo creo que el celibato es precisamente eso. Hay chamacas muy lindas, hay mujeres muy bonitas y todo, pero mi vocación fue el sacerdocio y entonces en ese sentido opté por el sacerdocio. Mi vocación no es el celibato, pero opté por el sacerdocio. Es como tú en el sentido del compromiso, prometo amarte y serte fiel y amarte y respetarte todos los días de mi vida. Entonces, en ese sentido es mi compromiso. No es un renunciar a, es decir, renunciar sería, mira nada más en qué circunstancias me encuentro, cuando que podría estar gozando de que mi mujer me preparara un desayuno muy sabroso y que mis hijos me rodearan de cariño y demás. Y mira aquí estoy teniendo que lidiar con Margarita y con María Portillo. No, no es cierto. Eso es un reproche, pero realmente no es reprochar, no es renunciar a, es entregar. Te digo, créeme, hace 40 kilos y varios mechones de años era guapo y sí tenía un montón de pretendientas, pero es el entregar. Señor, te entrego, me entrego a ti, no renuncio a, me entrego. Esa posibilidad de ser papá, de ser esposo, lo entrego para servirte y para amar a cada quien con el mismo amor que amaría a mi esposa y a mis hijos. Alguien le decía, es que te quiero mucho, y dice, ah, tú amas a todo mundo, hasta a tus enemigos. Digo, pues sí, me caen gordos mis enemigos, pero los amo. Pero ese amar es el servir. El origen del celibato tiene su origen en España en el siglo VI, en el concilio de Elvira, que fue un concilio regional y que presentaba la problemática de que los edificios de la iglesia pasaban en herencia a los hijos de los sacerdotes, o sea que los sacerdotes eran casados desde un principio. Entonces se sugirió el celibato como una forma de evitar una catástrofe económica en la iglesia. Posteriormente ya se empieza a definir el celibato y ya el celibato definido está en el concilio de Trento, siglos más tarde, pero ya se practicaba el celibato. Es decir, el sentido de servir a Dios y al prójimo con un corazón no dividido. No quiere decir que la esposa sea un estorbo. Yo conozco ministros de otras religiones que su esposa es un gran apoyo en su ministerio. Hay mujeres que realmente son muy latosas y demás y que son un estorbo, pero cuando una mujer realmente ama a su marido y ama lo que hace, su servicio a Dios, se vuelve su brazo derecho y un gran apoyo para él. En la iglesia católica también existe sacerdotes que son casados, hombres casados, que son ordenados sacerdotes. Esto es en la iglesia católica de rito oriental, como sería el rito caldeo, copto, maronita, melquita, que son de oriente y que normalmente un hombre casado es ordenado sacerdote. Ojalá y a lo mejor en la iglesia occidental, en la iglesia romana, pueda ser que los diáconos permanentes puedan ser promovidos al presbiterado, pero por el momento no está considerado esto. Así que a lo mejor a mis nietos les va a tocar espirituales hablando, porque no tengo hijos. Nadie me dice papá, pero todo el mundo me dice padre en la calle. Pero el sentido de la paternidad espiritual significa precisamente ese amor a los hijos espirituales. ¿Verdad, hija mía? Sí, padre. Ok, hija. Bueno, entonces, mi querido Pedro, no sé si por ahí va tu pregunta, pero realmente no cuesta trabajo hablar del celibato. Y más bien será que quizá no se ha formulado la pregunta, pero no hay ningún problema. ¿Ok? También hago un paréntesis aquí. Cuando un sacerdote descubre que quizá su realización personal y cristiana se da más plenamente en la vida matrimonial, puede pedir su dispensa de celibato y seguirá siendo sacerdote toda la vida, pero no podrá ejercer el sacerdocio, salvo en caso de una extrema emergencia de peligro de muerte o alguna situación así. Entonces, después de estudiar su caso, dice que se reduce al estado laical, pero sigue siendo sacerdote y sigue con su responsabilidad de leer la liturgia de las horas, de seguir asistiendo en la iglesia y demás. Tengo amigos muy queridos que ejercieron su sacerdocio de una forma extraordinaria, muy buenos, y que en un momento determinado, por convicción propia, no por que se enamoraron de una mujer o lo que fuera, dejaron el sacerdocio. Incluso hay quienes siguen siendo célibes, aunque hayan dejado el ministerio sacerdotal, y hay quienes que con el tiempo han encontrado a una mujer ideal y que han hecho su familia, pero no ejercen su sacerdocio. Así que espero que esto vaya como una respuesta. Gracias, Pedro, por la pregunta. La siguiente, padre. Mari y Alex Martínez Reséndiz le mandan saludos y también a todos en cabina y le dicen a padre, ahora que venga Modesto, ¿va a confesar o solo dará la misa? No, solamente voy a celebrar la misa. No creo que... Mira, creo que va a haber mucha gente que me va a dar mucho gusto saludarles y no me daría tiempo de aislarme para atender personalmente a alguien, pero no soy yo ni es el padre Enrique o el padre Miguel o el padre Juan, el que confiesa, el que absuelve, sino que es Cristo a través del sacerdote. Entonces, lo mismo es un sacerdote que otro, porque somos solamente el instrumento medio por el cual Dios absuelve nuestros pecados. Entonces, con toda confianza, no esperes a que yo vaya, sino que acércate a tu párroco, a cualquier sacerdote, para recibir la absolución. Me va a dar mucho gusto conocerte en persona y me puedes llamar en cualquier momento al número de la parroquia, que es el 7609346276. No hay ningún problema, no puedo conversar a través del teléfono, pero una dirección espiritual o una consulta puedo dar. Así que siempre estoy a sus órdenes. ¿Cuándo deberíamos de esto? Perdóname. Estaremos de esto celebrando la misa, Dios mediante el día sábado 12 a las 7 de la noche. ¿Ok? Y en el 13, el día 13, a las, domingo 13, a las 1 y media de la tarde. ¿Ok? En el centro de la Sagrada Familia. San Mateo, en la iglesia de San Timoteo, será el día 14, lunes 14, a las 6 de la tarde. El día 15, en Javon Bay, a las 6 de la tarde, en Nuestra Señora del Pilar. El día 16, miércoles, será en San Francisco, en la parroquia de San Pedro, a las 12 del día. Así que voy a hacer mi recorrido artístico, en todas las parroquias donde me corrieron, perdón, donde estuve sirviendo, este, para saludar a los viejos amigos. Y celebrar mis primeros 40 años sacerdotales. ¿Ok? Así que espero verlos. Ok. Muy bien, Marielita, ¿qué más? Sí, la siguiente pregunta es a Olga y Juan Hernández, dicen, buenas tardes, padre. Una pregunta, dice, ¿cuál es la manera correcta de poner nuestras manos cuando decimos el Padre Nuestro en la Santa Misa? Porque algunas personas las elevan y ¿por qué algunas personas las elevan y otras las juntan? ¿Cuál es la manera correcta? Bueno, hay muchas posiciones de rezar. Antes de contestar esto, me vino a la mente un amigo muy querido que es campeón de karate de taekwondo, cinta negra y que en una ocasión lo asaltaron y le pusieron la pistola en frente. Entonces, se sintió frustrado porque veía en riesgo su vida. Entonces, pues, le preguntó a su maestro de taekwondo, dice, ¿qué se hace en una situación así cuando te ponen la pistola aquí en frente? Dice, bueno, te paras firme, pones tu mano derecha al frente de ti, pones tu mano izquierda, las juntas, te arrodillas y dices, por favor, no me mate, por favor, no me mate. Bueno, la forma de orar es mucha. Por ejemplo, es poner las manos abiertas con signo de cruz en los dedos en la posición que adoptó el Padre Miguel Pro antes de ser fusilado, se arrodilló y abrió sus manos haciendo la señal de la cruz en cada una de ellas. Otra forma es poner las manos entrelazadas al frente de ti, cerrar tus ojos y orar. La otra forma es poner tus dos manos juntas, orantes, como las manos del hermano de Durero que se esculpieron y que son clásicas. Son las manos orantes. La forma de rezar el Padre Nuestro, recordemos que todas las oraciones que el sacerdote hace en la misa cuando es en oración, abre el sacerdote los brazos en signo de oración, incluyendo al pueblo y representando al pueblo. El sacerdote es el puente que comunica a Dios, a los humanos y a la humanidad, a Dios. Entonces, ora como puente, pero todas las oraciones van al Padre, dirigidas al Padre, por Cristo en la unidad del Espíritu Santo. Entonces, la posición orante del sacerdote, la mayor parte de la misa es con las manos abiertas, los brazos abiertos como signo de oración e interpretando que el sacerdote actúa en la persona de Cristo, en persona Cristo. Pero los feligreses no deben de imitar los movimientos ni decir las palabras que corresponden al sacerdote. Entonces, se han adoptado muchas actitudes, por ejemplo, de el Padre Nuestro rezarlo con los brazos abiertos, no, esa es la posición del sacerdote. Los demás deberían de tener las manos juntas o entrelazadas, eso sería lo ideal. Sin embargo, se tolera, es decir, lo que se hace costumbre se tolera. También, por ejemplo, la gente repite la anáfora de la anáfora por Cristo, con Cristo y en Cristo a ti Dios Padre omnipotente, la unidad del Espíritu Santo. Esa es una oración del sacerdote, pero la gente la repite, no debería de ser. tampoco se debe de estar repitiendo las palabras de la consagración, aunque te sepas de memoria la misa, calladito, calladita, te ves más bonito, porque eso corresponde al sacerdote. Sí, aunque compartimos el sacerdocio por el sacramento del bautismo, sin embargo, no es el sacerdocio sacramental consagrado del que es presbítero. Entonces, la misa es un diálogo entre Dios y el ser humano. Dios nos habla, nos respondemos. El sacerdote interpreta a Cristo y los participantes son la iglesia en ese diálogo constante. Entonces, hay partes que corresponden al presbítero y hay partes que corresponden al pueblo. ¿Ok? Ok, la siguiente pregunta, padre, dice, ¿por qué o cuándo un sacerdote podría ser merecedor de un sabático? Descanso. Bueno, el año sabático en Israel eran cada siete semanas de años. es decir, cada 49 años el cincuentavo era un año sabático y es lo que se considera un año santo consagrado ya para no trabajar, se pagan las deudas y demás. En el caso de los sacerdotes, a los siete años de cada siete años de trabajo puede tomar un año no para rascarse el ombligo sino más bien para tomar un tiempo de estudios que es patrocinado el 50% por la diócesis y el 50% lo debe de pagar de su propio salario que continúa recibiéndolo su salario mensualmente. Pero ese año sabático normalmente se consideran seis meses de estudio o de alguna actividad. Yo llevo 40 años de sacerdocio, sin embargo, nunca he tomado un año sabático más que el que fui forzado cuando me negaron la encardinación a San Francisco y pasé un año en que tuve que buscar trabajo en lo que fuera antes de que me aceptaran aquí en la dios de Stockton. Pero realmente un año sabático no lo he tomado. Me gustaría considerarlo, pero ya ni siquiera lo considero. Tomar un tiempo sabático para hacer alguna película, pero ya tendré tiempo si Dios me da licencia y si Dios me da vida una vez que me jubile. Podría hacer lo que me dé mi regalada gana y me dedicaré al cine o hacer capellán de crucero en tiempo completo o a lo mejor a que mis hermanos me cuiden porque ya voy a estar muy viejito, no sé. Si quieres hacer reír a Dios, cuéntale tus planes. Pero sí, los sacerdotes tienen derecho a un año sabático cada siete años que normalmente son seis meses de estudio. Son todas las preguntas padre hasta ahorita y en en este en vivo están también no hay más preguntas. Y tú no tienes preguntas, pregúntame Margarita. Te pregunto padre, hijo, tengo muchas preguntas, nos pasaríamos todo el día aquí padre. Pues empiézale ahorita porque todavía tenemos tiempo, así que empiézale con algo. Bueno, tengo una pregunta. Cuando uno quiere hablar con Dios, con Dios, perdón, cuando uno quiere hablar con alguien padre, ¿quién es la persona indicada para contarle a uno sus cosas de uno? Para usted. Yo sé quién es para mí, pero para usted. Bueno, mira, me hice amigo de un mago en otros cruceros en que viajé. Entonces, normalmente nos sentábamos a platicar y todo. Estuvimos hablando acerca de Chris Angel, el mago joven ahí en Las Vegas, que hace cosas espectaculares como caminar sobre una piscina con agua, obviamente, caminar sobre el agua en una piscina, como partir a la mitad a una persona y que la otra persona salga caminando con las manos, con su cuerpo partido y sus pies por otro lado. Es increíble, ¿no? Entonces, este mago era el entrenador y amigo de Chris Angel. Entonces, le dije, yo fui a ver su espectáculo y algunas cosas pude ver o darme cuenta cuál era el truco. este y este otro y a mí me impresionó el truco que hiciste en el barco de hacer volar una mesa que es pesada y sin embargo la hiciste volar. Eso no puede entenderlo. ¿Cómo lo hiciste? Me dice, ¿puedes guardar un secreto? Digo, esa es mi profesión, soy sacerdote y debo de guardar el secreto de confesión. Sí puedo guardar secretos. Me dice, yo también. Entonces, no me dijo cómo. Es un secreto. Si tú quieres mantener algo en secreto, no lo digas a nadie. Porque una vez que abres la boca, ya no es secreto. Y por mucha confianza que le tengas a alguien que le digas, oye, esto queda entre tú y yo, por favor, no lo vayas a decir a nadie. Es confiante y sí, sí, puedes decírmelo. Pues fíjate que por ahí y esa persona, a lo mejor lo que le contaste es tan fuerte que necesita alguien que le oriente, necesita sacar, desahogarse, porque lo que le contaste era muy pesado y va a ir con una persona de mucha confianza para ella, va a decir, oye, fíjate que traigo esto, pero por favor no se lo cuentes a nadie. Necesito decirlo a alguien. Sí, cuenta con mi discreción, no se lo voy a decir nada. Pues fíjate que Margarita me dijo que por ahí y esta persona dice, no hombre, a poco, y lo manda en Twitter o en Facebook o Beto, a sus más cercanos amigos y va a decir, por favor, no digan esto a nadie, eso se lo estoy diciendo, pero no pasen el mensaje, eso te lo estoy mandando a ti, pero fíjate que Margarita la del radio siempre así que si no quieres que algo se sepa, no se lo digas a nadie, solamente a tu confesor que si te toca la suerte de tener un padrecito viejito como yo, ¿de qué estábamos hablando? No me acuerdo, padre. Se me olvidan las cosas, no, yo le pedí la gracia a Dios antes de ser ordenado que me concediera la gracia de olvidarme de los pecados que escucho y Dios me lo concedió, bendito sea Dios. Entonces, ¿quién podría ser una persona adecuada para ayudarte? Mira, en mi experiencia personal, cuando he tenido alguna situación muy difícil y muy vergonzosa, he estado buscando con quién hablar, Y decía, bueno, mi hermano Sergio, yo me llevo muy bien con él, lo quiero mucho, no quiero que se me desilusione y que diga, ¿cómo tú capaz de hacer esto? Y entonces, no quiero perder su amistad. Mi hermano Jairo, pues, somos distantes y no me llevo también con él, total, no tengo nada que perder. Pues recurrí a mi hermano Jairo a platicar con él y realmente a partir de eso me gané, me gané su confianza, su apoyo y creció mi amistad con mi hermano Jairo y realmente quien más te quiere es quien es cercano a ti. Es decir, tu familia es incondicional, haga lo que hagas, nunca te van a dejar de querer. Mi hermana Estrellita me dijo eso, así hiciera lo peor, yo no te podría dejar de querer, soy tu hermana y eso me conmovió realmente. La gente que te ama nunca te va a dejar de amar, los que son verdaderos amigos estarán contigo, los que no lo son no valía la pena, así que hay gente que es muy divertida para acompañarte, para platicar, para jugar, para cotorrear, pero no son tus amigos, quienes son tus amigos son los que están contigo y que no siempre te dan por tu lado, sino que te confrontan y que te amonestan. Entonces, ¿quién puede ser el mejor consejero o el mejor amigo? Quien tú consideras que es una persona discreta, que te ama, que es sabia y no tengas miedo a decepcionarle porque quien te ama no se va a decepcionar, te va a apoyar y no te va a dejar de querer. ¿Ok? Que por cierto quiero decirles que Margarita ahora sí ya se enteraron todos. Ya se enteraron, padre. Estamos en Facebook, mi amor. Bueno, padre, la siguiente pregunta dice, ¿esta persona sirve en la iglesia? Dice, pero no soporta a su esposo. Entonces dice, ah, bueno, no soporta a su esposo y le hace la vida imposible. ¿Hace mal? A ver, no, la primera, sí, no soporta a su esposo y le hace la vida imposible. Ella a él o él a ella. No, ella, porque dice, dice, padre, sí, padre, yo sirvo, bueno, ella, no yo, padre, yo sirvo en la iglesia, pero no soporto a mi esposo y le hago la vida imposible. ¿Hago mal? Así es la pregunta. Muy mal, muy mal, porque habría que ver qué es lo que no soportas de tu esposo. A lo mejor es un reflejo de lo que tú misma haces. Entonces, yo te aconsejaría, en primer lugar, necesitas una ayuda de una tercera persona, no de tu comadre que te va a estar diciendo, ay, ponle almidón en los calzones y ponle este, pica pica y ponle harta sal a los frijoles para que no le gusten y demás. No, no se trata de cómo fregar a tu marido, se trata más bien a alguien que puede ayudarte a ti a descubrir cuál es la razón por la que no soportas a tu marido. A lo mejor no soporta algo que en un principio te atrajo. Fíjate que es muy cierto eso, por ejemplo, ves a un cuate que es simpaticísimo, que cuenta chistes, que es el alma de la fiesta y después se vuelve contra ti, eso que te gustó. Ay, nunca toma las cosas en serio, no puedo hablar contigo sin que tú salgas con una broma, ¿no? ¿Por qué no me escuchas? Muy simpático después de tomarse unas copas y ahora no soportas la vida de ese borracho desgraciado que tienes en tu casa. Ay, es que es magnífico bailarín, todo mundo quiere bailar con él porque tiene un ritmo y demás, no vas a soportar que sea un mujeriego. Entonces, todo aquello que te gustó de él o de ella, ay, es que es tan linda y tan coqueta, todos, con todo socializa, ay, mendiga vieja, huila esta que con todo mundo anda y demás, coqueta. O sea, lo que te gusta en un principio luego se vuelve contra ti. Entonces, no sé cuál sea la razón y obviamente no lo pusiste ahí, pero habría que ver qué es la razón de la falta de tolerancia o que no soportes a tu marido. para esto yo te recomiendo primero habla con un sacerdote que te oriente, habla con un consejero matrimonial o el encuentro matrimonial, eso es algo que les puede ayudar mucho. Actualmente hay el encuentro matrimonial que se está dando virtualmente. Si me llaman yo puedo darles la comunicación con quien están dando el encuentro matrimonial a nivel virtual y que puede ser a nivel mundial de hecho. Entonces, no en la solución pero es el camino a la solución y puede ayudar en mucho. Entonces, busquen ayuda. Caridades Católicas provee de este tipo de información de ayuda de consejería a través de estos medios virtuales y sería bueno que busquen en el teléfono de Caridades Católicas que aquí lo tienes a la mano Margarita o no? Sí padre, aquí lo tengo. Es Caridades Católicas es el área 209-529-3784. 8-4. Entonces, pueden buscar consejería matrimonial que puede ayudarles. Ahora, si realmente hay un motivo de peso por el cual no aguantes a tu marido y que te está haciendo la vida imposible, pues no me atrevo a dar un consejo ahorita sino hasta que hables con algún sacerdote. pero el matrimonio es un medio de santificación. Prometo amarte y serte fiel en lo próspero y en lo adverso. Ahorita estás pasando por la adversidad en la salud y en la enfermedad y ahorita está la enfermedad. Entonces, yo creo que ahorita es cuando hay que buscar el fortalecer esa relación y ese don del sacramento. Ella lo que quiere saber, padre, dice que si puede seguir sirviendo en la iglesia por todo eso que siente ella. Yo creo que es importante el entender que en la iglesia todos somos pecadores que queremos dejar de serlo, pero tenemos defectos y tenemos errores. A mí me cuesta trabajo ir a encontrar a un sacerdote para confesarme. Entonces, me arrepiento de mis pecados. Gracias.